Hola, soy Paola Guerra y en esta nueva edición de Notizulia TV estaremos conversando con el cantante venezolano Gustavo Elis, quien visitó tierras zulianas para reencontrarse con sus fanáticas. En esta oportunidad estamos conversando con Gustavo Elis. ¿Cómo te sientes? Bienvenido a Notizulia TV. ¿Cómo te sientes al reencontrarte con tu fanática zuliana? Mira, sí, erizado, contento, de verdad, qué bonito el recibimiento, qué bonito que lo que tú haces con tanto cariño, con tanto amor. Mira, estoy erizado, o sea, eso es increíble. Qué bonito, no sé, no tengo palabras, de verdad, que agradecimiento tan grande de lo que uno logra con mucho esfuerzo, con muchísimo trabajo, está recompensado allí a muchos fanáticos. ¿Fue una sorpresa para ti llegar al número uno con solo eres tú en el RECORD REPORT? Sí, totalmente. No tenía duda de que mis fanáticas son tan fieles que iban a estar apoyando ese tema ahí hasta el final. Y mira, gracias a Dios dio resultado. Estoy en la cartelera de número uno a nivel nacional. También estoy en la cartelera, tengo tres número uno en la cartelera también de 940. Así que bueno, también agradecido con eso. Por supuesto que la gente también apoye mi videoclip para que pronto entre en el hot ranking de HTV. Ya está en rotación en HTV, pero bueno, esperamos que pronto entre. Gustavo, ¿cómo te sentiste a grabar tu primer video como solista con tu pareja Laura Chimaras? Mira, súper bien. Yo creo que fue un amor sincero, un amor real lo que se pudo transmitir ahí. Y la gente lo disfrutó, que fue lo más importante. Creo que hay algo sincero ahí. Además que es una canción súper dedicable, tiene una historia súper bonita. Y bueno, la gente ha tenido muy buenos comentarios. Mira, ya tienen tiempo. ¿No tendrán una boda planificada? Mira, por ahora no. Yo creo que eso viene más adelante con el favor de Dios. Ahorita estamos enfocados en seguir creciendo tanto personalmente como profesionalmente. Así que bueno, eso vendrá más adelante con el favor de Dios. Gracias, Gustavo. Envía un saludo a toda la gente de Notizulia.net. Hola a toda mi gente de Notizulia.net. Por aquí les habla Gustavo Alís. Les mando un beso a todas mis fanáticas y un saludo en especial a mis panas. Les quiero muchísimo. Gustavo Alís. Nosotros continuamos con más de Notizulia TV. Además, conoceremos las noticias más destacadas de la semana en el mundo del entretenimiento. Estudios Disney confirmó segunda parte de la película Frozen. Durante una reunión anual, los directivos de Disney anunciaron que la taquillera película tendrá una segunda parte en la que participarán Jennifer Lee y Chris Puck, quienes dirigieron la primera. Aunque no se saben mayores detalles sobre Frozen 2, Disney trabajó en un cortometraje llamado Frozen Fever con los personajes de la historia. Les comentamos que Avian Sarkos no logró quitarle el Miss Mundo a Osmel Sousa luego de los rumores que giraron en torno al cambio de presidente de la franquicia del Miss Venezuela Mundo que sería presidido por la ex reina Avian Sarkos. Este viernes se pudo conocer que el certamen continúa en manos del zar de la belleza Osmel Sousa. Ya comenzó la cuarta edición de los premios Pepsi Music. Los artistas venezolanos de todo el país que hayan trabajado activamente en proyectos musicales desde el 1 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2014 ya pueden postularse a través de premiospepsimusic.com Tras culminar la fase de postulaciones que será hasta el 15 de abril comenzarán las nominaciones y luego las votaciones. El proceso finaliza con el gran evento de premiación previsto para el mes de septiembre. Hemos llegado al final del programa La Invitación es para seguirnos en las cuentas, en las redes sociales y a ingresar a nuestra página web www.notizulia.net Yo soy Paola Guerra y esto fue Notizulia TV